Le sucedió a un buen amigo, fiel enamorado de su eterno amor Con el alma se entregó, ella no lo comprendió Hoy vive embriagado, triste y sin razón Pero yo lo aconsejé, él mis consejos cogió Ahora lo noto cambiado, ha recuperado y ayer me contó Que ella siente alivio, que poco la piensa Y a pesar de todo, siempre la recuerda De su corazón salieron, sinceras palabras de agradecimiento Porque la que era su amada, la que lo martirizaba Ya no la recuerda, se siente contento Y en ese mismo momento, se revivieron mis penas Sentí brisas veraneras, que unas penas traen y otras penas llevan También me acordé, de aquel desengaño Que sufrí una vez, sin haber fallado Y esas brisas se llevan, las penas de Roberto Calderón Y las revives, en el Murino Hoy mi corazón se encuentra en un laberinto de complicaciones Porque mi amigo intenta, que la olvide y la perdone Y más se me acrecientan, todos mis dolores Y el tormento da pasiones, dignas de querer un hombre Pero es que solo ella esconde, lo que me ha embrujado Son sus condiciones Pero esperaré, hasta estar cansado Y puedes volver, un día no pensado Y esas son las condiciones Que embrujan a Juan Pio Zuleto Y las que se han hecho, 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 se han